Con el paso de los años, las preferencias turísticas se han modificado. Mientras que antes la cuestión más importante de un viaje era a dónde ir, ahora es qué hacer. Las experiencias turísticas son la parte principal del viaje. Igual que reservan un vuelo, reservan un hotel, también quieren garantizar que las actividades lo van a hacer con las máximas garantías y con los mejores operadores. Estas actividades pueden ser de todo tipo. Paseos en barco, una excursión al Teide o una experiencia gastronómica. El viajero hoy en día es muy exigente, se informa online. Y por ello, la industria turística local se enfrenta a diversos retos. Impulsar a Canarias hacia unas experiencias turísticas más accesibles digitalmente. Rediseñar un poco esa actividad, pensar un poco más en especializarse en algún aspecto. Poner todo eso en valor, de una manera sencilla, muy fácil de reservar, para que realmente el cliente no dude y lo reserve. Hay que educar, hay que enseñar a los operadores cómo hacerlo. Para conseguirlo, Turismo de Canarias ha organizado un foro con diferentes empresas de actividades vacacionales, a fin de abordar el futuro y las necesidades del sector en las islas.